Bueno, lo habré conseguido o no lo habré conseguido, he ahí el kit de la cuestión, mientras, uy que no se vea nada, mientras aquí está Nia con el gorrincho de su hijo Leo, que guay tío, que guay. Bueno, queréis ver si Nia ha conseguido o no el reto de quitarse el pelo azul, yo no digo nada, puede que haya quedado verde, puede que haya quedado precioso, no lo sé, ahora mismo lo vais a ver. ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 color contrario al azul y en este caso el color contrario ha sido el naranja, que me ha ayudado un montonazo, he conseguido quitar el color azul, he vuelto a mi rubio, a mi rubio natural y bueno pues nada, un beso enorme para él y para todos los que estéis viendo este vídeo y a todos los que deis like a este vídeo, deciros que pronto habrá un nuevo reto, espero que este vídeo también suba como la espuma, como ha subido el vídeo del pelo azul, que muchísimas muchísimas gracias, que sin vosotros esto no es nada y que Nia aquí va a seguir dando cañita con el tema del pelo, un besazo enorme a todos y nos vemos muy pronto pelones, chao, seguidme por Instagram y por Facebook, chao.